Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a este su canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Yuli Jiménez y hoy vengo con videito nuevo y es que quiero organizar todos los ingredientes y todo el mercado que traje en mi nevera muy bien y aquí les voy a mostrar que mi nevera está un poquito, no, mucho, muy desorganizada, como pueden ver, todo el mercado lo guardé para que no se fuera a dañar, pero está organizado de una manera muy incorrecta, entonces yo qué quiero hacer, organizar todo muy bien y no sé ustedes cómo lo harán en sus casas, pero yo lo hago de esta manera y quería mostrárselos porque esto va a quedar espectacular. Si quieres ver el antes y el después de este video, quédate a continuación, no te pierdas el paso a paso para que veas qué divertido es arreglar la nevera. ¡Vamos! Y bueno, mis chicos y mis chicas, como pueden ver, mi nevera es moderna, pero no es tan grande. Vamos a abrirla para que ustedes vean cómo está. Hay cositas, pero están mal empacadas en bolsas blancas y la verdad es que he tenido muchas cosas que hacer y en la parte de abajo está hecha un desastre, ya que no quería dejar las cosas afuera porque se me dañaban y no crean que esa olla de ahí la metí para que vieran no. Ahí hay un poquito de arroz y normalmente lo empaco en coquitas plásticas, pero como les digo, he tenido mucho que hacer, entonces estaba muy ocupada y no quería que mis cosas se dañaran. Entonces las metí de esa manera porque sabía que hoy le iba a poner punto final a este desorden. Y este es el antes de mi nevera y ahorita van a ver el después cuando organice todo y quede bien chula. Espero que les guste mucho el video y vamos a organizarla. Y aquí les quiero mostrar que ya saqué todo, todo de la parte de abajo y voy a proceder a sacar todo esto para limpiarlo. Y miren, yo les quiero mostrar algo. Todo está en todas partes. Hay mucha, mucha comida que tengo que guardar. Todo esto está repleto. Vamos a ver cómo hago para empacar todo esto en mi nevera. Y que vean que mi nevera no es tan grande. Vamos a ver cómo le empaco, que quede todo bien organizado, pero muy lindo. Aquí les puedo mostrar que mi nevera está demasiado sucia. Miren. Y no me da pena decirlo, pues soy una mujer que sale a trabajar todos los días y los fines de semana tiene tiempo para limpiar su casa. Y hay veces lo hago pues en horas de semana, pero no dejo de limpiarla porque me gusta mucho la limpieza. Vamos a proceder a sacar todo esto y vamos a limpiar. Y bueno, aquí me salté el punto de la limpieza, ya que si les muestro ese punto, el video se hace demasiado largo. Pero como pueden ver, mi nevera quedó súper limpia. Miren, blanca. Ya que la limpié con bicarbonato y jabón de cocina. Como pueden ver, quedó espectacular para empezar a guardar las cosas. Esta también lo guardé ahí abajo. Ya la limpié y volví a guardar los huevos, como pueden ver. Pero de resto, ya les voy a mostrar cómo hago para organizar todo. Y bueno, para empezar nuestro video, lo primero que voy a hacer en abundante agua, voy a poner unos chorritos de vinagre blanco. Y ahí vamos a meter todos los productos, ya sean verduras, sean frutas. Vamos a hacer este procedimiento que les estoy mostrando con esto. Con estos pimentones lo vamos a hacer con todos, tanto con fruta como con verdura. Inmediatamente, ellos se quedan un ratico ahí. Vamos a dejarlos por ahí por tres minuticos. Y una vez realizados los tres minutos, vamos a sacarlos y vamos a secarlos. Aquí les estaré mostrando el procedimiento que hago para luego empacarlos en la nevera. Y después de los tres minutos, vamos a sacarlos. Vamos a sacarlos todos, este está malito. Vamos a botarlo. Y vamos a llevarlos a una toalla y a secarlos. Retiramos el agua de los pimentones, ya que quedó muy sucia, vamos a recoger más agua. Y vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a tomar un poquito de vinagre y vamos a poner frutas. ¿Sabes? Es manzanas. Vamos a hacer el mismo procedimiento con todo, con todo. Vamos a dejar ahí. Vamos a estregar un poquito. Y vamos a dejar ahí por tres minuticos. Mientras eso está, yo voy a proceder a secar mis pimentones. Vamos a dejarlos muy bien sequitos para poder guardarlos en una bolsita en la nevera. Y este proceso lo vamos a hacer con todas las frutas que lavemos. Y miren el resultado de nuestros pimentones. Vamos a proceder a guardarlos ya limpiecitos. Y así en el momento que lo consumamos, lo saquemos de la nevera y vamos a consumirlo, pues ya están lavados. Entonces no hay que hacer nada más, sino ponerlo en la paila o donde lo vayas a hacer. Esto es verdura. A mí se me da más. Miren estas bolsitas que se las mostré anteriormente. Son herméticas. Entonces, y también las puedes reutilizar, que es algo que me gusta mucho. Vamos a guardar nuestros pimentones en esta bolsita. Miren que quedan muy lindos y muy bien conservados en ellas. Vamos a sacar un poquito el aire. Y una vez sacado el aire, vamos a sellar, ya que las bolsitas traen este cierre hermético para sellar. Y así queda. Así se me conservan muy bien estos pimentones. Yo no sé si a otras personas se les conserven más afuera, pero a mí dentro de la bolsa se me conservan mucho más. Y aquí decidí también poner las naranjas y dos mandarinitas que tenía para que se fueran también descontaminando. Estas son las frutas. Vamos a hacer el primo procedimiento. Pues ya las dejé tres minutos ahí. Vamos a sacarlas. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos con los pimentones, que es secarlas antes de guardarlas. Y estas manzanas a frutas. Acá tengo este recipiente. Estas sí me gusta dejarlas en la nevera, pero con destapadas que les dé aire, más aire en la nevera. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a secarlas. Y vamos a ponerlos en esta coca. Así organizaditas o como ustedes quieran. Lo importante es que vayan a la nevera y queden así destepaditas para que se conserven más. Y una vez las tengamos así, también las vamos a reservar para cuando guardemos todo en la nevera estén listas. Aquí tengo papa criolla. Esta también me gusta guardarla. A mí me gusta guardar todas las papas en la nevera. Y esta también la voy a poner en esta bolsita. Pero esta no la voy a lavar. Me parece que si se mojan, se conservan muy poco. Así uno las seca y empiezan a retoñar hasta la nevera. Entonces no me gusta. Es así cuando las vaya a consumir, las lavo y les quito los retoñitos para poder consumirlas. Esta está mal lista. Vamos a dejarla. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a quitar un poco de aire. Y tapamos. Y miren, este es el resultado. Por aquí tengo estas habichuelas. Estas sí me gustan de una vez. Echarlas en el contenido de agua con vinagre. Las dejamos un rato ahí. Y ahorita las secamos para empacarlas. Todo el tiempo, vamos a sacarlas de ahí. Como pueden ver, el agua ya está un poquito sucia. Voy a botarla para seguir el procedimiento con otras verduras. Y bueno, aquí tengo mis habichuelas. Estas vamos a secarlas muy bien. Estas sí hay que secarlas muy bien para que no se nos pudra. Y una vez sequitas, también voy a utilizar la bolsita hermética. Voy a empacarlas de esta manera. Todo así bien empacadito. Les botamos el aire. A mí me gusta tener de todo un poquito. Para que yo no sé si ustedes sepan, yo tengo canal de recetas. Y me gusta hacer mis recetas. Sacamos el aire y sellamos. Y yo no sé a otras personas si no se les conserva así, pero a mí me dura demasiado. Y bueno, después de tener varias cosas empacadas con el procedimiento, lo que fue a las zanahorias, si no le hice el procedimiento de lavado, porque me parece que se conservan más así. Y me gusta también echarlas en una bolsita hermética para que se conserve más. De resto, todo esto, como ustedes pudieron ver, por acá tengo este, que son pepinos. Y los pimentones, ustedes vieron, los tomates. Este ya viene hechecito, pero yo vuelvo y lo lavo. Las papas criollas, ustedes vieron que no las lavé, porque esas no me gustan. Estas remolachas tampoco, así como llegan las hechas a la bolsa. Y el cilantro, tampoco lo mojo ni le quito la raíz. Esto es muy importante ya que hay veces les quitan la raíz y se les pudren muy rápido. Y lo he hecho en una bolsita también hermética, así como viene sin lavar. Y con las raíces. Así se conserva mucho más. Cuando lo saques para hacer algo, algún alimento, lo lavas muy bien. Pero en el momento de consumirlo. De resto, para que se te conserve de esta manera, así tierno, es mejor dejarlo así. Y no irlo a mojar. Y esto lo vamos a llevar al refrigerador empacadito bien. Ahorita les muestro cómo lo hago. Vamos para el siguiente paso. Y para nuestro siguiente paso, tengo una canastica donde voy a ubicar lo que es la leche. Así la compro siempre en cajitas. Voy a empacar también estos juguitos de maracuyá. Y voy a empacar estos juguitos naturales. Que vienen de varios sabores. Estas coquitas son muy prácticas, como pueden ver, son de acrílicos. Y organizamos todo muy bien en ellas. Y todo queda espectacular. Gracias. 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 Y bueno, mis chicos y mis chicas, aquí estoy con mi nevera ya limpia, como les mostré en el video anterior. Como pueden ver, yo empaque los productos de la forma en que lo empaco siempre, para que me duren. A mí me duren de esa manera. Todo bien empacadito en estas bolsitas que se pueden reutilizar. Ahora vamos a llevar todo lo que tenía en la cocina regado a la nevera, pero organizadamente. También quiero decirles que me debe de caber porque a mí no me gusta desechar comida, ya que para mí es muy importante no desechar comida. La comida está muy cara y es como un tesoro que hay que guardar muy bien, consumirla y no dejar perder nada. Ahora sí, vamos a ubicar todos los productos en la nevera. Y bueno, el primer cajón que voy a llenar es este. Por aquí tengo unos maduritos, los cuales no los voy a empacar en bolsitas, sino que los voy a poner de esta manera, así. Ya que están tan maduros, entonces es para consumirlos más ligero. Vamos a ponerlos en este lugar. Voy a hacer una pelita que no ocupe mucho espacio para que nos pueda caber todo lo que tenemos. Estos quedan de esta manera. Lo siguiente que voy a colocar es mi lechuga. Ustedes dirán por qué tantas, son ocho lechugas en total. Ya que yo la lechuga sí la consumo mucho. Acá en esta casa consumimos mucha lechuga, ya que es muy sana. Y todas las ensaladas que ustedes quieran pueden realizarlas con lechuga. Y estas las vamos a meter acá. En este ladito vamos a poner las papas. Yo también las envuelvo, muchos dicen que no, que se les daña muy ligero en la nevera, pero me parece que afuera empiezan a podrirse y no me gusta. A mí me duran mucho en estas bolsitas, me duran mucho. Y las papas las vamos a poner acá. Tengo seis papas. Y bueno, por acá tengo los verdes, los cuales utilizamos para hacer patacones o ponerle a los frijoles. Bueno, los utilizamos para varias cosas. Los conservo en la bolsa para que no se me maduren y permanezcan así verdes. Estos vamos a ponerlos en este ladito. Y como pueden ver, aquí quedó esta parte, la lechuga, las papas, el maduro y el verde. Vamos a cerrar acá y vamos a proceder a arreglar esta parte. Y bueno, mis chicos y mis chicas, acá tengo este espacio. Ya guardamos acá en la canasta lo de ahí. Acá voy a guardar la otra verdura y por acá tengo esta zanahoria. Ustedes saben que la zanahoria es buena comerla pero durita porque hay veces cuando la guardamos mal se nos vuelve como chicluda y así es muy maluco una zanahoria. Y yo compré varias zanahorias porque me encanta. Me encanta para el chosué, para las sopas. Entonces consumo mucha zanahoria y así empacadita en la bolsita queda perfecto. Lo segundo que voy a poner es la papa criolla. Vamos a poner los pimentones. Vamos a poner los tomates. Estas remolachas que tampoco las lavé porque si se mojan se pueden poner podridas muy ligero. En cambio yo quiero que se me conserven. Ni siquiera les tocó el agua ya que quiero que se conserven de esta manera. Aquí están los pepinos. Siguiente producto que voy a guardar es la cebolla de huevo. Muchos la dejan afuera porque les dura más. A mí eso no me dura si eso se me daña muy ligero. En cambio la bolsita hermética bien tapadita. Y no quitándole la cáscara. En el momento que la vaya a consumir le quito la cáscara y la lavo bien. Así me dura mucho más. Por aquí tengo los limones. Estos sí los lavamos muy bien. Y por este lado tengo la habichuela. Esta habichuela también la lavé y la guardé en la bolsita. Y por último tengo el cilantro. Ustedes pudieron ver que yo no lo lavé. Así como viene con raíz y todo. Siempre lo compro con raíz para que me dure mucho más. Asimismo lo guardo en la nevera. Una vez guardada toda la legumbre. Vamos para nuestra siguiente etapa. Y en nuestra siguiente etapa voy a guardar jugos. Son esto. La leche. Aquí está la leche. Unas aguitas con sabor a maracuyá. Y juguitos. También voy a guardar lo que es las avenas y el cumis. Y voy a guardar estas frutitas. Que son las manzanas, las naranjas. Hay verdes y rojas. Y las mandarinas. Aquí en este setorcito voy a poner esta cervecita. Para que no quede por ahí suelta. Y voy a poner las uvas y las fresas. Las fresas las lavé muy bien con el mismo procedimiento del vinagre. Le puse una telita en el lado de abajo. La sequé muy bien y le puse la telita. Y las empaqué. Estas no se pueden tapar. Por esa razón la voy a dejar en la parte de arriba. Con las uvitas sí. También hice el mismo procedimiento. Puse la telita. Pero estas sí se pueden tapar. Entonces las vamos a poner. Las uvas abajo. Y las fresas que se tienen que dejar un poquito destapadas encima. Y bueno, ahorita vamos con esta parte de acá. Vamos a sacarla. Y yo aquí voy a poner dentro de esta coquita. Lo que son los quesos y las carnes frías. Como pueden ver tengo queso mozzarella. Queso normal. Y salchichón. Por acá tengo lo que es la tocineta. Y un poquito de este parmesano. Que me gusta mantenerlo. Para cuando hago mis espaguetis. Y quedan muy ricos. Vamos a meterlo acá. En esta partecita arriba. Me gusta meterlo en la coquita. Para que se conserve más. A este ladito vamos a meter. Lo que son las arepas. Por acá tengo también. Un queso costeño. Para hacer unos pan de quesos. Vamos a ponerlo acá. Y mi queso crema. También tengo un hummus. Que es como una mantequilla de maní. Vamos a ponerla acá. Y vamos a cerrar. Miren que quedó todo muy bonito. Y bien empacadito. Esta parte la puse ahí. Porque son quesos. Y carnes frías. Para que se conserve más. Ya que el frío da más ahí. Y bueno. En este lugar. Vamos a poner lo que son. Mis tortillas. Me gusta guardarlas en la nevera. Para que no les den hongos. Por acá tengo. Este miguelucho. Que hice. Con una leche que haya mala. Hice este miguelucho. Esto es un dulce. Para comer con mazamorra. Estupendo. Y ahorita les muestro. Qué más voy a poner acá. Pero vamos para el lado de la puerta. Y bueno. En la puerta. Como pueden ver abajo. Están los huevos. Siempre los he tenido ahí. Y se me conservan muy bien. Y en este lado. Voy a poner los vinos. Que son estos. Siempre me gusta tener. Yo tengo más. Pues. Pero están al clima. Pero en la nevera. Me gusta tener. Un vinito para tomar. Como este. Y otros vinitos. Para ponerle a la carne. Yo no sé. Si ustedes saben. Pero yo tengo un canal de recetas. Que se llama. Receta Santo Sabor. Y me gustan mucho las recetas. Y estos vinos. Los utilizo. Para ponerle a la carne. Para que la carne. Quede más suavecita. Por este lado. Tengo. Agua también. Como el del dispensador. Pero me gusta tener. Mucha agua alada. También al clima. Pero me gusta tener agua. Agua bastante. También por acá. En este plasquito de yogur. Pero. Lo lavé bien. Y lo estoy utilizando. Para poner los jugos naturales. Ahorita les voy a mostrar. En el congelador. Qué clase de frutas uso. Para hacer los jugos naturales. Y en este jugo. Ustedes verán. Si le ponen azúcar o no. Hay gente que no está tomando nada azúcar. Y es muy bueno. Entonces aquí. Guardo los jugos naturales. Vamos a ponerlo a este ladito. Por acá tengo. Estas. Son unas. Fruticas. Pero son gelatinas. A mi hijo le gusta. Entonces. Por acá se la tengo. Para que él. Coma de vez en cuando. Y por acá tengo un poquito de agua. Que estoy terminando. De sabor a maracuja. Ahora vamos para el segundo nivel. Y para este nivel. Voy a poner. Mis salsas. Que ya tengo guardadas en un tarrito. Pero las más principales. Cosa de que uno las saca. Y las pone en el producto. Ya que estos tarritos son muy prácticos. Se mantienen tapadito. Entonces se conservan. Y al ladito. Voy a poner. Otras salsitas. Pero que vienen. En sus respectivos sobrecitos. Que también hay que mantener en la nevera. Para que se conserven. Y miren. Todo como va quedando. De organizadito. Este lado quedó así. Vamos para este. Y en este lado. Voy a poner lo que son. Las salsas. La esencia de vainilla. La salsa tariyaki. Picante. Otro picante. Una vinagretita de maracuyá. Y una de sabor a puña. Aquí como pueden ver. Quedaron todos. Todas estas salsitas. A mí me gusta mucho. Lo que es la salsa tariyaki. Y la de soya. Para echarle. A mis comidas. Y así. Es como quedó esta parte. Y bueno. Mis chicos y mis chicas. Aquí tengo. El refrigerador. O sea. El congelador de la nevera. Ya está limpio. Como les dije ahora. Vamos a empezar. A llenarlo. De los productos. Y. Las coquitas. Que les mostré ahora. Son estas. Yo normalmente. Guardo la carne así. Ella ya está porcionada. Y. Esto es el. Temético. Esto tapa muy bien. Como pueden ver. Aquí pongo. El nombre de la carne. Y la fecha en la que la guardé. Y miren. Qué chula queda. Recuerden que estas coquitas. En el momento de utilizar la carne. Ustedes la lavan. Y la pueden volver. A utilizar. En otra carne. O sea que. No se desecha. Y cuidamos el planeta. Y vamos a empezar. A poner. En este lado. Aquí tengo. Cañón de cerdo. Y la fecha. Y también está porcionada. Vamos a ponerlo así. Aquí está el chicharrón. Y la fecha. Miren que queda muy bien empacadito. Y no decidí ponerlo así. Para saber qué carne tengo. Y por último. Tengo este. Que es. No sé si ustedes en su país lo tengan. Es mondongo. Este lo cogí. Lo lavé muy bien. Y lo partí en pedacitos. Esto tiene. Tengo que lavarlo muy bien. Y en el momento de utilizarlo. Ya no le tengo que hacer nada. Solo. Llegar. Cogerlo. Y utilizarlo. Este es el mondongo. Y miren que todo va quedando. Muy organizado. Y por acá tengo. Este. Murlo contra murlo. También con su respectiva fecha. Y lo vamos a guardar. Miren que quedó todo. Muy bien organizado. Estas coquitas. Me ayudan mucho. Antes yo guardaba. También en bolsitas así. Pero. Lo tenía que poner. Uno tras otro. Y entonces. Hay veces. Dejaba. Cosas. No veía. En cambio. Así. Mire como se ve todo. Y ya sé. Qué sacar. Y qué voy a utilizar. Esto. Con esto no hay problema. Esto se congena. Y en el día. Que usted lo vayan a utilizar. Es solo que lo bajen. A esta parte. De abajo de la nevera. Y él se descongela. Al otro día. Tienes para hacer tu comida. Fácilmente. Con. La carne. Bien conservada. Y bueno. Aquí les voy a mostrar algo. A mí también me gusta. Guardar la fruta. Aquí partí el mango. Le quité la cáscara. Lo partí. Y. Este. Lo congelo. Y lo utilizo. Para hacer jugos. Naturales. Esto lo vamos a poner. Aquí abajo. Por acá. También tengo mora. Como pueden ver. Tiene su nombre. Y su respectiva fecha. Claro que eso no se va a demorar mucho en la nevera. Pero es bueno. Uno ponerle la fecha. Para saber con qué cuenta. Y con qué. Por acá. Tengo el tomate de árbol. Como les dije. Lo lavo. Lo pelo. Y lo parto. Y por acá. Tengo la guayaba. Así empacadito. Todo se ve. Muy bonito. Y por acá. Tengo un poquito de marasquilla. Bueno. Este es el resultado final. De. Nuestro arreglo. De nevera. Todo cupo muy bien. Como pueden ver. Miren. Todo muy bien organizadito. La carne en helado de arriba. Y la fruta en helado de arriba. Miren. 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 Gracias por ver el video.